por qué menciono esto porque muchos de nosotros hablamos con los clientes y no sabemos qué preguntarle y cuando preguntamos tenemos que tener un propósito de acuerdo entonces yo voy a pasar a compartir y esto lo voy a compartir en el chat para que ustedes los tengan a la mano yo voy a compartir el guión que normalmente uso que obviamente pues sí memorizado está pero no es que es más que todo una una guía una guía que yo uso de acuerdo entonces pueden ver todos mi pantalla ok entonces al punto el tema de la hospitalización este es un tema que la mayoría de personas no tiene ni la menor idea qué tipo de beneficio tiene cuando una de las preguntas que luego señor señora usted ha estado hospitalizado en los últimos años sí o no ah bueno si una persona es nueva en medicare verdad que no tiene plan que por lo general personas que nos vamos a encontrar usted está hospitalizada en los últimos años sí o no usted ha recibido alguna factura cuando estuvo hospitalizada no ahora para las personas que ya tienen medicare sí para las personas que ya tienen un plan de medicare medicare es importante esta pregunta es importantísima si tú estás hablando con una persona que ya tiene plan de medicare cuánto es su gasto diario en hospital y la de nueve de cada diez personas es decir yo no sé yo no sé no saben cuánto cuesta el costo de hospitalización tú y yo sabemos de que los deducibles de dos planes de medicare advantage es cero dólares cómo estás te saluda walter bernuy e interrumpo brevemente este vídeo para invitarte a nuestra academia bilingüe de agentes de seguros de medicare visita vendiendo medicare.com y vas a tener acceso no solamente a material de pues material referente a nuestro producto que es medicare para que lo puedas ofrecer a tus clientes vas a tener acceso a vídeos conceptos terminología guiones métodos de venta entrenamiento de venta cómo hacer publicidad por facebook cómo hacer publicidad por ticto cómo hacer vídeos y todo eso lo vas a tener disponible en la página vendiendo medicare.com así que te invito a que te suscribas y pues también vamos a poder conversar tenemos dos reuniones semanales vía zoom vas a ser parte de nuestro círculo poder responder tus preguntas en vivo conectarnos por whatsapp y pues que puedas recibir la asesoría que necesitas yo se bendiga y te veo en el programa de acuerdo pero cuando tú le dices a la persona cuánto es el deducible de su plan ellos piensan que tú le estás hablando acerca de la mensualidad entonces para empezar mucha gente no sabe lo que tiene por lo general y eso es el tema del costo de hospitalización si algo se tienen que llevar de esta de esta presentación es eso que si ustedes hablan con un cliente mayor de 65 años con medicare una pregunta que les puede ayudar a hacer la transición es decir señora cuánto cómo se llama usted paga por cuánto es su gasto de hospitalización no no sé ahí tiene su tarjeta yo se lo chequeo pero que va y tú puedes entrar a your medicare son fire matrix entras buscas el plan mire señora este es su plan tres cien cuatro cientos cincuenta dólares por día por los primeros cinco días si yo no quiero usted está hospitalizada usted tiene tres mil dólares para gastar esa hospitalización usted conoce a alguien no usted conoce a alguien que ha tenido cáncer hay si una amiga todos conocemos a alguien una amiga un amigo alguien de acuerdo porque porque no importa el plan que usted elija usted va a ser responsable de gastos de cáncer sobre todo si es medicare advantage de acuerdo pero acá está la pregunta para que la tengan si es que ustedes se ven con personas que por ejemplo sobre todo si son mayores de 65 años y tienen plan de medicare preguntarle señor señor usted sabe cuánto le cubre su plan en cáncer que le van a decir no tengo la menor idea bueno yo le digo es usted responsable del 20 por ciento de todos los costos del plan de cáncer de perdón de la costo de la quimioterapia si hasta llegar al límite al out of pocket que son cinco mil seis mil siete mil dólares si usted está preparada para costear eso no está bien señora no se preocupe eso lo vamos a hablar más adelante señor usted tiene cobertura ya arreglado sus gastos finales tiene aseguranza no no tengo gastos finales ah bueno perfecto entonces eso es algo que vamos a hablar más adelante si la persona te dice si si yo ya tengo gastos finales o excelente bueno y con quien lo tiene no cuánto paga al mes de acuerdo pero una pregunta muy importante es tiene testamento porque es importante la pregunta de si tiene testamento porque como muchos de ustedes ya saben si el tema legal es un costo que no baja de cinco mil dólares hablar con un abogado para que haga la gestión de los trámites de sucesión sí entonces tú puedes mencionar eso sí y eso también va en tu at the back of the back of your mind no como una una nota mental y